Bueno, esta es la historia del hombre, de súper, de súper sincero, man, es una persona que no podía mentir, y bueno, por ejemplo, un día llega a su casa y le dice a la mujer, ¿de dónde venís? Vengo de cogerme a tu prima y a la hermana. Bueno, nos acorre cagando a la mujer, y estaba re mal porque la había perdido, era la esposa. Después de un policía le dice, ¿qué anda haciendo señor? ¿Qué carajo te importa? O adentro metieron en la comisaría, y adentro de prisión, de ahí de la comisaría, le dicen, Flaco, vení, ¿le puedes dar esta comida al chico de allá? No la comas porque tiene cupida y meada. Voy a hacer la vecina y la manda el de la 14. ¿Pero por qué le van a hacer eso a él? Porque, bueno, se puse, se comportó en un atario, así que se lo merece, porque le cae por Gil, le dijeron al chavo, código de tumbero. Ah, ah, sí, Roberto le dice, eh, amigo, te manda esto, esta comida del chico de la 14, de la senda 14, le dice. Ah, sí, ¿y vos comiste de acá? No, no comí de acá. ¿Por qué no comiste de acá? Ah, no, no, porque tiene gallo y meada. Pero lo cagaron a trabajar, lo cagó a trompada, no terminó de decir meada, que ya estaba pegándome en el piso, hecho bosta, pobre Roberto. Y así le iba en prisión, dice, entonces tenía, supuestamente por contravención son tres días hasta que tardan los papeles, ¿viste? Como máximo, tres días. Pero el problema que tenía Roberto, que los llamaron, los llamaron los días, Roberto González, sí, venga para acá. Sí, bueno, Roberto, tenés que, bueno, ya se llegaron los papeles, por la contravención, ¿no? Así que, estás liberado, bueno, calculo que estarás arrepentido. ¿Arrepentido de qué? Y de cómo le contestaste a ser policía. No, no estoy arrepentido, si yo ven y acababa de perder a mi mujer y el señor este me pregunta, ¿qué estaba haciendo? No lo estaba haciendo, no, ¿qué carajo le importa acá? Adentro, una semana más, Roberto, a la semana lo llaman a Roberto. Roberto González, sí, bueno, este, ya vas a quedar en libertad, este, por fin, dice, por fin, libre, por fin, la verdad es que estar acá dentro por algo que no hice, bueno, que no es justo, ¿cómo te van a estar preso por insultar a un, ni siquiera lo insulté, o sea, me dije, ¿qué le importa? Y la verdad es que es de esta cárcel de mierda, que a final llego a mi cama, trompadas, este, bueno, Roberto, así que, toma tus cosas y ahí tenés la puerta. Espero que te haya servido la experiencia. Sí, me servido la experiencia para darme cuenta que los policías son una mierda, bueno, adentro, una semana más, Roberto, Roberto, ya lo agarrás para cagar, ¿viste? Porque se dan cuenta los policías que estaban medio chapas y que no podían garantir, no tenía un problema. Alguien que no miente nunca, obviamente esta madre le cae, Roberto González, ya sé, se formó una tribuna ahí, ¿no?, de policías, no querían escuchar como respondía a Roberto. Roberto González, venga. Sí, sí. Venga para acá, Roberto González, sí. Bueno, Roberto González, ya está liberado, pasaron tres, cuatro semanas, ya estuvo un mes acá adentro, tendría que haber estado tres días, pero bueno, usted no aprende y falta el respeto a los oficiales, así que, bueno, yo lo vamos a dejar libre, Roberto. Pero antes le quiero mostrar una foto de la esposa del inspector González. ¿Qué le parece la foto de la esposa del inspector González? Y viene a Roberto así y dice, uh, lo primero que se ha sentido es que el gano es ponernos y va hasta el cogote. Uh, adentro, González, una semana más. Bueno, la semana lo llaman a González. González, digo, Roberto González, venga, hasta acá, bueno, Roberto, está liberado ya, o sea, ya nos aburrió. No, aburrió es, es, eh, ya no nos divierte más, así que ya se puede retirar. Y se revertió, no, pero ya aprendí, ya aprendí que no, no tengo que decir todo lo que pienso. También, no hace falta que diga todo lo que pienso y tampoco hace falta que sea tan sincero. Y, sé, qué sé yo, ah. Los policías a mí no me, no, a mí me agradan, me detapan. Un mes y, la verdad que acá 45 días, 30, bueno, un mes y una semana la verdad que ya me hizo recapacitar y como ver la persona de los policías que son buenas personas, de hecho cuidan a la sociedad, son sensibles también dentro de esa dureza que tienen que tener para mantener el orden. Son, son gente sensible. Yo sé que ustedes, digamos, se reían, pero no se reían. De mí se reían conmigo, el médico lo veía, me daba cuenta. Y, bueno, estoy, estoy muy agradecido de poder salir ya, por algo que no hice. Va, por algo que, bueno, sí hice, fue decirle a ese policía que me paró que qué carajo le importaba, que yo estuviera, que, 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 que hacía, no hacía nada. Estaba caminando, había perdido a mi mujer por este problema que tengo de sinceridad, y ese policía, el orto, me viene y me pregunta, qué estaba haciendo, no estaba haciendo nada, estaba caminando, que no puedo caminar por la... Bueno, Roberto, al darte el poder tomar el palo porque nos hartaste, ya no es divertido. Estuvimos acá un mes porque nos parecía gracioso la muerte cada una semana a ver la pelotudez con la que salí. Así que, Roberto, o te vas de acá, o te cagamos a trompada y te vas igual, te echamos, así, te tiramos a la mierda. Roberto, este fue la historia de Roberto, el super, super sinceriman, alias, super sincericidio. Chau.